Pero hoy mismo... Buenos días, efectivamente confirmado, todavía no se terminan de inspeccionar los otros cuatro contenedores y pues aparecen otros cuatro contenedores más, sumando ocho contenedores que podrían contener supuesta droga o supuesta sustancia para la elaboración de droga. Más detalles con el comisario Jorge Rodríguez, si nos amplía detalles de estos otros cuatro contenedores. Así es, efectivamente, hace poco, en estos minutos, se nos ha podido establecer que hay cuatro contenedores más en ese sector y que por razones de espacio van a ser trasladados a otro lugar seguro para poder inspeccionar estos cuatro contenedores más que se entornan en esta situación y podrían tratarse de la misma sustancia y el mismo modelo que constituye la madera. ¿Madera hay en estos contenedores también? Madera, efectivamente, es lo que constituye esos cuatro contenedores y se va a verificar e inspeccionar para poder ratificar si verdaderamente constituye lo mismo, cómo se ha encontrado en los dos contenedores más la pasta para la elaboración de droga. ¿Vienen en el mismo embarque? Vienen en el mismo embarque, no obstante, pues no conocemos todavía el manifiesto, pero sí poder conocer detalles en las próximas horas. ¿Y vienen para la misma empresa, comisario Rodríguez? No se conoce el detalle de lo que constituye el manifiesto, pero sí podemos definir que en los próximos minutos o horas podemos tener una información vasta de lo que constituye los cuatro contenedores. ¿Serán movidos, nos confirma? Sí, van a ser desplazados de la empresa nacional portuaria, de uno de los patios a otro sector, por razones de espacio y así mismo por manera de seguridad prácticamente en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo último que podemos informar. Otros cuatro contenedores, pues que van a ser inspeccionados debido a la sospecha de que podrían contener en su interior supuesta droga o sustancia para elaborar droga.